El día de ayer en horas de la tarde, el presidente Porfirio Lobo Sosa anunció que varias colonias de nuestro país fueron expropiadas. Sobre el tema conversaremos con Irma Hernández, secretaria de la Confederación Nacional de Patronatos de nuestro país, para que nos hable al respecto. Así es, el día de ayer tuvimos la gran oportunidad de poder celebrar las 18 colonias que fueron decretadas, aprobadas ya por el Consejo de Ministros Expropiadas. Y que de igual manera esto viene a beneficiar a miles de familias de aquí del sector del Departamento de Cortés, Distrito Central y también de Santa Bárbara. ¿Cuáles son las colonias expropiadas? De aquí del municipio de Villanueva tenemos la colonia Melgar Castro del sector Dos Caminos, también la colonia El Paraíso y la colonia Nueva Esperanza. De igual manera el municipio de La Lima, la colonia Los Olivos y en Choloma está la colonia Brisa de Choloma y la colonia Las Torres. ¿De Pimienta Cortés? De Pimienta Cortés tenemos kilómetro 86 Barahona, igual en Potrerío es el Poder Ciudadano número uno. ¿Cuándo les entregan los títulos oficiales de propiedad que los acrediten como nuevos propietarios? Ya el próximo mes vamos a estar entregando estos títulos de propiedad que sin duda alguna las familias han estado viniendo haciendo proyectos y haciendo constantemente marchas y también presiones para que el gobierno central haya podido aprobar estos decretos el día de ayer. Hoy una comisión del IP se está reuniendo para ya confirmar la expropiación de estas colonias. Así es, tenemos ya en proceso 25 colonias el día de hoy llega una comisión del Instituto de la Propiedad para que juntos patronatos y municipalidad, gobierno central, la Confederación de Patronatos y la Federación de Patronatos de Villanueva podamos ver estos problemas que son más grandes y son más, posiblemente tendamos mayor acceso para ellos porque hay muchos problemas serios en este municipio de Villanueva y es por eso que estas 25 colonias el día de hoy están haciendo acto de presencia aquí en la municipalidad. ¿Los patronatos? Los patronatos son alrededor de 20 patronatos los que el día de hoy venimos a hacer mayor fuerza, mayor pronunciamiento ante la Municipalidad de Villanueva y ante el Instituto de la Propiedad. Bien, amables televidentes de Honduras, hoy el verdadero noticiero nacional, esto le estamos informando desde el Palacio Municipal de Villanueva y Cortés donde patronatos de colonias que fueron expropiadas en este municipio están presentes para una reunión con el Instituto de la Propiedad donde se les acreditará como legítimos propietarios de estos terrenos. Honduras, hoy el verdadero noticiero nacional.